En esta clase vamos a trabajar con los 100 errores más comunes que cometemos cuando hablamos inglés. Vamos a ver desde los más básicos hasta los de nivel intermedio. Lo más importante de esta clase es que aprendamos de cada uno de ellos. El primero es el siguiente. Ella trabaja como maestra en una escuela. Ve la imagen, este es el contexto. ¿De qué manera lo dirías? ¿Cuál de las dos opciones que te pongo a continuación utilizarías? A. She works as a teacher in a school. B. She works like a teacher in a school. Como el contexto nos indica que en realidad ella es una maestra, que estudió una carrera, que es una maestra, la palabra que debemos utilizar es as. Recuerda, tanto as como like, ambas significan como. Pero en este contexto se debe utilizar as porque estamos hablando de que ella estudió esa carrera, por ello trabaja como maestra en una escuela. Si utilizáramos like, estaríamos dando a entender que ella no es profesional, que hace el intento, imita las labores que hace una maestra, pero no estudió para tal cosa o no tiene la profesión para ejercer esa carrera. Esta es la diferencia en cuanto a estas dos palabras. Ahora veamos el siguiente ejemplo. En este, como puedes ver, aquí sí puedes utilizar la palabra like. Ella canta como un ángel. Como ella en realidad no es un ángel, sino que se parece su voz a la de un ángel, entonces ahí sí debes utilizar like. She sings like an angel. Muy bien, continuemos. Siguiente ejemplo. Lávate las manos. Normalmente mis alumnos quieren traducir literalmente y decir wash the hands. Quieren traducir las y poner el artículo definido the. Bueno, cuando hablamos de las partes del cuerpo, no vamos a utilizar el artículo definido the. Simplemente utilizamos un adjetivo posesivo. Wash your hands. Mis alumnos luego me dicen, pero teacher, aquí no dice lávate las manos, aquí dice lávate tus manos. Bueno, aunque literalmente dice eso, pero en inglés siempre vamos a expresar este enunciado con adjetivos posesivos. Lo mismo sucede con todas las demás partes del cuerpo y con los demás verbos. Puede ser wash your face, lávate la cara, wash your hands, lávate las manos, wash your hair, lávate el pelo, etc. Siempre de que hagamos referencia a alguna parte de nuestro cuerpo, en lugar de utilizar y traducir literalmente con el artículo definido the, vamos a utilizar en su lugar un adjetivo posesivo. Siguiente ejemplo, también es un error muy común. Él está solo. ¿Cuál de los dos enunciados que tienes aquí es el correcto? He's alone, he's lonely. Ambos son correctos. El problema aquí es el siguiente, es el contexto. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Si te refieres a una cosa emocional, es decir, que él está solo, que no hay nadie con él en el sentido de que nadie lo quiere, en el sentido de que todo mundo lo dejó solo, ¿ok? Cuando te refieras a eso, la correcta es la B. He's lonely. Cuando te refieras a algo emocional. Él está solo, él está triste, ¿ok? Pero si te refieres al hecho simplemente de estar sin compañía, de estar sin nadie alrededor, entonces ahí el A es correcto. Por eso te digo, los dos son correctos. Todo va a depender de qué quieras decir. Siguiente ejemplo. Presta mucha atención. Ella está estudiando una carrera en Derecho. Normalmente, mis alumnos traducen también la palabra carrera de manera literal. Y quieren decirlo así. She's studying a career in law. Automáticamente traducen career con carrera. Este también es un error común que aparece a veces en nivel intermedio o nivel básico. Pero debes de comprender lo siguiente. Cuando hablamos de career, nos referimos a la carrera profesional que inicia a partir de que terminas tus estudios en la universidad, de ahí en adelante. Cuando te refieras a eso, sí utiliza la palabra career. Pero si no, debes de utilizar la palabra degree. Si quieres decir esto de manera correcta, lo debes decir. She's studying a bachelor's degree in law. She's studying a bachelor's degree in law. Entonces, cada que te refieras a una licenciatura, siempre expresalo de la siguiente manera. I'm studying a bachelor's degree in psychology. I'm studying a bachelor's degree in computer science. I'm studying a bachelor's degree in science. I am studying a bachelor's degree in literature. I am studying a bachelor's degree in economics. I am studying a bachelor's degree in political science. I am studying a bachelor's degree in graphic design. Esta es la estructura correcta y el vocabulario correcto que debes utilizar cuando te refieres a una carrera que estás estudiando en la universidad. Es sinónimo de carrera o licenciatura. Ya cuando te refieres a carrera, después de que hayas terminado la universidad, entonces ibas a utilizar career. Siguiente ejemplo. Me gustaría otra taza de té, por favor. Presta atención mucho a la imagen porque significa que le gustó el primer té que le diste, entonces te está pidiendo otro té. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de estas dos opciones utilizarías para expresar esto en inglés? I'd like another cup of tea, please. Or I'd like other cup of tea, please. Ambas estructuras son correctas. Pero, en este contexto, como le gustó la primera taza de té, significa que quiere otra, pero similar a la que le ofreciste. Entonces, ahí debes utilizar another cup of tea. ¿Ok? Esta es la respuesta correcta. Porque cuando utilizamos other, esta se refiere a otro tipo de té diferente al que le ofreciste al principio. Entonces, esa es la diferencia en cuándo utilizar another y cuándo utilizar other. Another la utilizamos cuando nos referimos a algo de la misma especie. Y other, cuando nos referimos a algo diferente. ¿Ok? Esta es la principal diferencia y por eso el error tan común. Y si esta clase te está gustando, espero que en este momento me regales un like. La verdad, no te cuesta mucho y a mí me ayuda mucho en la plataforma y con el algoritmo. Muchas gracias de antemano y continuamos con la clase. El siguiente error común es este. Es básico, pero lo debes de ver. Disculpe, ¿puedo usar esta silla? ¿Cuál de las dos normalmente utilizas? Sorry, can I use this chair? Or, excuse me, can I use this chair? La respuesta correcta es la B. Cuando decimos sorry, ambos significan discúlpame. Ok, pero sorry es cuando estamos pidiendo perdón. Ok, y este excuse me es para pedir permiso. Esa es la diferencia. Ok, entonces la respuesta correcta es excuse me. Can I use this chair? Siguiente. Aquí tienes. Muchos alumnos expresan esto con el verbo have en inglés. Pero en inglés se utiliza el verbo to be. Y se dice, here you are. Here you are. Here you are. Next. Él no tiene dinero. ¿Cuál de estas dos opciones utilizas? He has not money. He has no money. La respuesta correcta es la B. Cuando tenemos un sustantivo después de la palabra no, este es el que debes utilizar. Ok, este not que está acá arriba solo se utiliza cuando negamos con auxiliares. Como el auxiliar do, como el auxiliar did. Todos los auxiliares van con el not. Pero cuando quieres negar y después está un sustantivo, simplemente utilizas la palabra no. Entonces, esta es la respuesta correcta. Siguiente error también súper común. Ella sabe cocinar. Mis alumnos quieren traducir esto de manera literal. Y dicen, she knows to cook. She knows to cook. Pero no podemos este tipo de expresiones que nos comunican habilidad, no podemos traducirlo de manera literal. En todo caso, debemos utilizar cualquiera de estas dos estructuras. Si quieres decirlo con infinitivo, entonces lo debes de decir, she knows how to cook. Debemos agregar esta palabra que estoy encerrando para que podamos expresar esto. Ahora, como se trata también de una habilidad, pues lo más correcto es que utilicemos el verbo modal can. Ella puede cocinar o ella sabe cocinar. Son sinónimos. Por lo tanto, ambas estructuras son correctas. Nada más que tienes que considerar esto que te estoy señalando. Y entonces, de aquí sacamos la conclusión de que cada que quieras expresar cosas de este tipo, lo puedes hacer con estas dos opciones, de esta manera. Si quieres decir, yo sé nadar, puedes decirlo con el verbo modal can, I can swim, o I know how to swim. También con infinitivo, pero recuerda que hay que agregar el how. Y lo mismo para todos los demás ejemplos. You can either say, he knows how to play the guitar, or he can play the guitar. Do you know how to cook? Can you cook? She knows how to speak French. She can speak French. She can speak French. They know how to dance salsa. They can dance salsa. He knows how to ride a bike. He can ride a bike. They know how to create a website. They can create a website. He knows how to paint. He can paint. She knows how to knit. She can knit. Do you know how to play chess? Can you play chess? Ambas estructuras son correctas. Cada que quieras expresar una habilidad, estas son las estructuras que debes utilizar para poderlo hacer de manera correcta. Next. Tengo menos libros que mi hermano. ¿Cuál de las dos estructuras utilizas? A. I have less books than my brother. B. I have fewer books than my brother. La respuesta correcta es la B. Porque estás hablando de un sustantivo que está en plural, que es contable. Entonces, aunque less y fewer significan menos, pero fewer, fewer se usa con sustantivos que son contables. Por eso es que la B es la única que está correcta. Next. Estoy de acuerdo. Mis alumnos quieren traducirlo literalmente y decir I am agree. Pero, esto no se dice de esta manera. Simplemente se dice I agree. El verbo agree en inglés significa estar de acuerdo. Entonces, simplemente decimos I agree. Next. Asistí a una conferencia muy interesante. ¿Cuál de estos dos anunciados traduce correctamente esta oración? A. I attended a very interesting conference. Or B. I assisted a very interesting conference. Mis alumnos utilizan el verbo assist como sinónimo de asistir. Pero, en realidad, assisted significa ayudar. En inglés significa ayudar. Por lo tanto, no debemos utilizarlo como sinónimo de estar presente o de asistir a un evento. Cuando quieras referirte a eso, debes utilizar attend. Attend sí significa estar presente o ir a ese evento. La respuesta correcta, entonces, es la primera. I attended a very interesting conference. Next. Me compré una casa en la ciudad. Me compré una nueva casa en la ciudad. ¿Cuál de los dos te suena que es correcta? Esta es básica, pero aún así muchos tienen preguntas cuándo utilizar a home y cuándo utilizar a house. Esta es la única diferencia. Home se refiere a hogar. ¿Sale? Hogar. Entonces, como dice, me compré una nueva casa. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta que es la B. I bought a new house in the city. Home es hogar. Es cuando ya estás viviendo con tu familia, ese tipo de cosas. House es simplemente una casa. Probablemente ni la habitas. Esa es la principal diferencia. Next. Next. Cuando tocamos a la puerta y nos contestan, who's that? ¿Quién es? ¿Cómo decimos soy yo? No decimos I am. Se dice, it's me. It's me. It's me. Next. ¿Cómo tres comidas al día? ¿Cómo tres comidas al día? ¿Cuál de los dos o cuál de las dos palabras utilizas? Aquí tienes tres opciones. I have three foods a day. I eat three meals a day. I have three meals a day. Muchos alumnos quieren traducir literalmente esto. Pero en realidad, la respuesta correcta únicamente va a ser la C. I have three meals a day. Meals se refiere a las comidas que damos durante el día. Y food se refiere a comida, únicamente comida, cualquier tipo de comida. Para denominar unos tacos o una hamburguesa, todo eso es comida de manera general. Pero las comidas que damos en específico en los horarios del día es meal. Esa es la diferencia entre estos dos sustantivos, meal y food. Next. Tengo cuarenta años de edad. Nos suena que debemos decirlo con el verbo have. Pero en realidad, cuando decimos la edad en inglés, utilizamos el verbo to be. I am forty years old. I am forty years old. Siguiente. Tengo una buena noticia. Aunque quieras decir una buena noticia y hable solamente de una. En inglés, esta expresión se dice como si fuera plural. I have good news. I have good news. Y significa, tengo buenas noticias o tengo una buena noticia. No podemos utilizar la palabra no solita. ¿Ok? Siguiente. Voy a cumplir treinta años el próximo mes. ¿Cómo se dice cumplir? Turn. Entonces, esto lo decimos. I am going to turn thirty next month. I am going to turn thirty next month. Siguiente ejemplo. También este es muy común. Conocí a su esposo ayer. Conocí a su esposo ayer. Muchos alumnos quieren utilizar el verbo know en pasado. Cuando hablamos de conocer por primera vez, el verbo que se debe utilizar es el verbo meet. Este que está aquí. Pero como se utiliza en pasado, lo decimos. I met her husband yesterday. I met her husband yesterday. Siguiente. Siguiente. Hace espacio para la nueva impresora. ¿Ok? También es una forma específica de decirlo. Hacer espacio se dice make room. Literalmente es como decir, haz cuarto. Pero nada que ver con eso. Make room significa hacer espacio. Make room for the new printer. Make room for the new printer. Siguiente. Esta también es mi favorita. Mi mamá usa lentes para leer. Igual, veo cuando reviso sus trabajos, veo que utilizan mucho el verbo use. No lo podemos traducir de manera literal. Cuando hablamos de usar en cuanto a que nos ponemos algo sobre nuestro cuerpo, siempre cuando eso suceda debes utilizar el verbo wear. Pueden ser tus aretes, tus anillos, tu ropa. Cualquier cosa que te pongas en tu cuerpo o sobre tu cuerpo, vas a utilizar el verbo wear. My mom wears glasses for reading. My mom wears glasses for reading. Cambié de opinión. Otro de mis favoritos. Cambié de opinión. Creemos que esto lo vamos a expresar con la palabra opinion, pero en realidad no. Esta expresión solamente se dice así. I change my mind. I change my mind. Y aquí está otra lista de favoritos. Mis alumnos quieren decir lo que está aquí abajo en negro. Y lo dicen así como lo pongo aquí arriba. Quiero que pauses el video. En la siguiente sección quiero que vayas pausando el video para ver si tú puedes identificar los errores. Porque yo te voy a ir dando las respuestas. Aquí los errores de estas traducciones de mis alumnos son los siguientes. Listen to me. Para decir escúchame, el listen siempre va a ir junto con el tú. Estos dos deben de ir juntos. No los podemos separar. Siguiente. I didn't meet anybody. El error es anybody. Aquí es lo que debemos corregir. Acá está incorrecto porque en inglés no podemos negar dos veces. Aquí estamos negando con el not y aquí también ponemos otra vez otro no. No se pueden utilizar dos no en un mismo enunciado. Solamente utilizamos el del auxiliar y entonces acá cambiamos nobody por anybody. I didn't meet anybody in the party. Siguiente. I lived in Seattle for five years. Cuando hablamos de periodos de tiempo, para referirnos a durante, la palabra correcta es for. Porque during también significa durante, pero vamos a utilizarla antes de eventos. No periodos de tiempo, sino eventos. Por ejemplo, cuando queramos decir durante el partido, durante el concierto. Estos son eventos. Entonces sí puedes decir during the concert. Pero si hablamos de periodos de tiempo, utilizamos for. La que sigue. My sister is a dentist. My sister is a dentist. Acá arriba la traducen literalmente. Mi hermana es dentista. En inglés, siempre que nos refiéramos a una profesión, hay que poner el artículo indefinido este. La última. Gracias por ayudarme. Después de cualquier preposición, el verbo que sigue debe de ir con ing. Aunque se traduce como infinitivo. Estos son los errores. Continuamos con más errores. Otra vez, pausa el video para que puedas identificarlos por ti solo y después los contrastes. Los errores de esta sección son los siguientes. Cada que utilicemos la palabra next, no podemos utilizar el artículo de. Aunque en español, si lo utilizamos en inglés con next, nada más va solo. El siguiente ejemplo. El verbo arrived, cuando nos referimos a llegar a un lugar, va seguido de la preposición in. Lo mismo con absent from. Smile at. Lo mismo. Son verbos que van seguidos de preposición y esa preposición no la puedes cambiar. La última. Cuando hablamos de manera general, debemos omitir en inglés el artículo de. Water is very important for our health. Estoy hablando del agua en general. Cuando hablamos de algo en general, debemos omitir de. Siguiente lista. Otra vez, pausa por favor el video para que puedas ir practicando e identifiques y aprendas de cada uno de estos errores comunes. Las respuestas correctas son las siguientes. La número uno. Cuando te refieres a un día de la semana, en español decimos el martes. El lunes utilizamos el. En inglés, debemos utilizar la preposición on. On Monday. Siguiente. La palabra invitación va seguida de la preposición to. La tercera. Cada que queramos decir que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos frío, no se dice con el verbo tener como en español. Se utiliza el verbo to be. Por eso decimos I am hungry. I enjoy working. Otro error muy común. Después del verbo enjoy, si vas a utilizar otro verbo, lo debes utilizar con ing. Es el único verbo que después tiene que ir seguido por otro verbo con ing. Aunque ese otro verbo lo traducimos como infinitivo. Y por último, recuerda que cuando queremos decir interesante, debemos utilizar interesting. Porque si utilizamos interested, ese significa interesado. Pasemos a la siguiente lista. Otra vez misma dinámica. Por favor, pausa el video para que tú puedas trabajar con estos errores comunes. Los errores y las respuestas correctas son las siguientes. La uno. Cuando estamos hablando de un lugar de origen, no utilizamos of. Aunque of y from significan lo mismo, pero from se utiliza para indicar lugar de origen. Jacob is from Spain. Our friendship is very important to me. Igual, después de la palabra important, la preposición que sigue es to. Igual, con la tercera y con la cuarta, cuando nos referimos a historias como cuentos, debemos decirlo con el sustantivo story. Stories. Porque history también significa historia, pero hablamos de eventos pasados. La historia de nosotros, la historia de los países, ese tipo de cosas. Y, por último, de este grupo de errores comunes, también esta es una muy común. Cuando decimos good evening, significa buenas noches cuando saludamos. Pero cuando ya estamos despidiendo a una persona para que nos vayamos o se vaya a dormir, decimos good night. Tanto good evening como good night, ambas significan buenas noches, pero good evening es buenas noches cuando saludamos. Y good night es buenas noches cuando nos despedimos, cuando ya nos vamos a dormir. Muy bien, continuamos. Si quisieras decir esto en inglés, ¿cuál de estas cuatro opciones utilizas? La única respuesta correcta aquí es la C. Cada que utilices el adjetivo mismo o misma, que en inglés utilizamos same, también siempre va a ir acompañado de as. Estas dos palabras siempre van juntas, por lo tanto no debes aumentar nada más. Un error también que debes aprender. Siguiente, ¿dependes de alguien financieramente? Do you depend of someone financially? Do you depend from someone financially? Sí. Do you depend on someone financially? Do you depend in someone financially? Aquí la respuesta correcta no es literal y es la siguiente. El verbo depend no va en inglés con la preposición of, va con la preposición on. Estas dos palabras las debes de manejar juntas. ¿Ok? Perfecto. Continuamos. Diana y yo vivimos juntos. ¿Cuál de estas opciones crees que es correcta? Solamente una es correcta. A. Me and Diana live together. B. Diana and me live together. C. We live together. D. Diana and I live together. Aquí la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque si estás conjugando decimos Diana y yo. Como después viene un verbo, que es el que estoy subrayando, por eso debes utilizar el pronombre de sujeto hay. Por esa razón. No puedes utilizar mi porque después hay un verbo. Y recuerda que el mi se utiliza pero después del verbo. No antes del verbo, sino después. Pues, en este caso, antes del verbo, debes utilizar el pronombre de sujeto. Siguiente. Y este es lo mismo que el anterior. Es un secreto entre tú y yo. ¿Cuál de estas crees que es correcta? Presta atención que ahora el tú y el yo están al final. Ya no están antes de un verbo, sino que están al final. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es la siguiente. Aquí sí puedes utilizar el pronombre de objeto me, porque después ya no hay ningún verbo. Esa es la diferencia entre you and I and you and me. You and I si después vas a utilizar un verbo. You and me si después ya no hay nada. El que sigue. Conocí Nueva York el año pasado. Cuando hablamos de conocer un lugar, no vamos a utilizar el verbo no o el verbo meet, que son los que utilizamos para personas. No. Aquí, cuando hablamos de un lugar, utilizamos ya sea cualquiera de estos dos verbos. I went to New York last year or I visited New York last year. Ambas son correctas. Pero, como puedes darte cuenta, nunca utilizamos el verbo meet o el verbo no. Siguiente. Me disculpo en nombre de mi equipo. Muchos de mis alumnos lo quieren hacer o comunicar de manera literal. I apologize. Quieren utilizar la palabra name para traducir literalmente. Pero, en inglés, la única que es correcta es la C. I apologize on behalf of my team. Esta expresión en nombre de se dice con esto. En esta expresión behalf se utiliza para referirnos al nombre. I apologize on behalf of my team. La que sigue. Soy bueno para aprender idiomas. El adjetivo bueno en inglés siempre va a ir acompañado de ad. I am good at learning languages. Nunca se va a utilizar esta preposición con good. Good siempre va a ir acompañada de ad. Cuando te refieras o cuando quieras decir que eres bueno para algo. I am good at learning languages. Continuamos ahora con esta lista de traducciones y que todas tienen un error. Pausa el video para que puedas identificar cada uno de ellos. Los errores son los siguientes. I have many friends in school. Si estás hablando en plural, así como tienes ahí friends, estás hablando de muchos. Entonces, si hablas en plural, lo que debes utilizar es many en lugar de much. Siguiente. Did you like the movie? Es una pregunta en pasado. Por lo tanto, debes utilizar el auxiliar did del pasado. Y el verbo ya no se debe de poner en pasado. Se deja en presente o en infinitivo, que es lo mismo. Si pones los dos como aquí did y acá like en pasado, es como si en español redundaras diciendo oríllate a la orilla o salte para afuera. Por eso es que solamente el auxiliar debes de dejar en pasado. Y el verbo lo dejas en infinitivo. Siguiente error. Or, she doesn't love you. Ella no te ama. Recuerda que cuando en presente quieres negar, debes utilizar does cuando estés utilizando el pronombre he, she o it. El que sigue. He should go to the doctor. En este caso, cada que utilices un... Estos se llaman verbos modales. Cada que utilices un verbo modal, el siguiente verbo siempre va sin el tú. Siempre colócalo sin el tú. Y por último, I forgot it. Siempre debes de utilizar estos tres elementos. Sujeto, verbo, objeto. Nunca puedes utilizar nada más el sujeto y el verbo. Si tú quieres decir me gustó la película y simplemente quieres decir me gustó refiriéndote a la película, entonces tienes que decir I like it. I like it. En todo caso, siempre van estos tres elementos. Sujeto, verbo, objeto. Entonces, si aquí quieres decir se me olvidó, debes de colocar estos tres. Es decir, I forgot it. I forgot it. Siguientes errores. Trata de identificarlos detenidamente. Ya que son los siguientes. Él está buscando un trabajo. He's looking for a job. Aunque work y job ambos significan trabajo, pero job se refiere a un trabajo por el cual nos van a remunerar. Vamos a ganar dinero. Work es cuando hablamos de un trabajo en general. Siguiente. My mind went white. Para decir mi mente se puso en blanco. Queremos utilizar literalmente white para decir blanco. Pero con esta expresión, la correcta es went o go blank. Esta es la correcta para decir que nos quedamos con la mente en blanco. My mind went black. La tercera. They wait to arrive tomorrow. Ellos esperan llegar mañana. Wait es esperar a una persona. Esperar a algo, a alguien. Pero cuando te refieres a esperar, de tener esperanza, debes utilizar el verbo expect. They expect to arrive tomorrow. Siguiente lista. Pay close attention to each sentence so you can find out each mistake. Number 1. I am very sensible to pain. Not correct. Remember me to buy milk. Not correct. I notice my mistake later. Not correct. Why? Because of this. I am very sensitive to pain. The correct word you have to use for number 1 is sensitive. Ok? Sensitive. Pay close attention to this word. Then, remind me to buy milk. Remember significa recordar. Pero cuando hablamos de que nos recuerden algo, debemos utilizar el verbo remind. Este es de nivel intermedio, pero espero puedas identificar. ¿Cómo dices esto? Es importante no sacar conclusiones precipitadas. Para referirnos a esto, en español utilizamos el verbo sacar. Pero en inglés vamos a utilizar el verbo que está en la imagen. Jump. It's important not to jump to conclusions. It's important not to jump to conclusions. Y bien amigos, esta ha sido la lista de los errores más comunes de los cuales podemos aprender y mucho. Si te ha gustado esta clase, te pido que me regales un like, que compartas este material para que me ayudes con el algoritmo. Les recuerdo que a partir de este mes ya está abierta la sección para miembros, para todos los que se quieran unir a esta comunidad de miembros, en las cuales vamos a estar teniendo clases en vivo los días martes a las 7 horas Centro México. Algunas clases las tenemos por Zoom, así es que ahí ustedes pueden participar y podemos salir a pantalla todos. De mi parte, esto es todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.